El gobierno de la provincia envió el presupuesto como corresponde a la legislatura. Necesitaba del apoyo del justicialismo por lo menos una parte para algo que siempre se necesitó, que es financiamiento. Tomamos la decisión los intendentes de acompañar al gobierno de la provincia en este tema. Hay otros dirigentes del peronismo que no opinaban lo mismo. Y bueno, ha sido aprobado. Y ojalá, digo, que la distribución de las obras, de las cosas que tienen de presupuesto, tengo una mirada también hacia los departamentos que son gobernados por intendentes justicialistas. Somos cinco. Aquí viven mendocinos, no somos, como ya dije, tucumanos. Pero más allá de estar en eso de que dame, si no, no te apruebo, entendemos que la situación general no es de las mejores y que necesita de la grandeza de los dirigentes de la política. ¿Qué espera para este 2018 en cuanto a este tema? Digo, ¿más consenso, más unión, más trabajo en equipo? La gente no está bien. Digo, hay dificultades, no lo digo porque sea parte de otro signo político. Todo el mundo sabe que las cosas están complicadas. Yo quiero vivir en un país en paz, con trabajo, con desarrollo, con oportunidades para que los pibes puedan estudiar. Es el país que yo me imagino todos los días y sueño todos los días. Tengo hijos chiquitos también, ¿no? Es el país que quiero para mis hijos, para mis nietos. Entonces, esto se construye todos los días. ¿A partir de qué? Del consenso. De ceder un poco, de no ser tan egoísta, de no estar tirando piedras, de estrechar la mano y ver cómo los problemas que están se solucionan. Va a ser más fácil si es en conjunto. Nadie puede por sí solo. Este es un ejemplo. Digo, si uno agarra un violín solo, tiene un sonido X. Agarra un celo, agarra una guitarra. Si se juntan, hacen esto tan bonito, ¿no? Creo que la música, la orquesta es un ejemplo de que todos somos necesarios. Para que suene tan lindo esto, hace falta que cada uno ponga su parte. No puede un violín hacer el sonido de un tambor, ni un tambor hacer el sonido de un violín. Algunos serán tambores en esto, otros serán violines. Creo que este es el ejemplo que tenemos que intentar transmitir a nuestros vecinos para que tengamos un departamento, una provincia, todos los días un poquito mejor.